Hola chicos, muy buenas. Hoy quería contestar a una pregunta que me ha hecho un usuario en la encuesta, si os acordáis, la encuesta que hice aproximadamente hace un mes para poder mejorar los vídeos y todo lo que hago en el canal. Entonces os hice unas cuantas preguntas, si no has contestado puedes hacerlo porque está en el enlace en la descripción de este vídeo. Pero bueno, había una pregunta que hice en plan, bueno a ver qué pasa, y la pregunta era la siguiente. ¿Qué me dirías si me ves en el supermercado por casualidad? Y no me esperaba unas grandes respuestas, pero muchas de las respuestas tienen mucho sentido. Y en unos cuantos vídeos me gustaría poder responder a muchas de esas preguntas, así que después de este me puedes dejar en los comentarios si te interesa, si crees que yo sigo con estos vídeos respondiendo a estas preguntas de gente totalmente anónima, porque la encuesta es totalmente anónima, contesta las preguntas de la encuesta, está abajo en la descripción, sé que te lo he dicho, pero se te va a olvidar. Bueno, entonces, la pregunta a la que quiero contestar hoy es la siguiente. A ver, es que la tengo aquí apuntada. Vale, además es una de las primeras. Bueno, la verdad es que es una pregunta que me he hecho yo también hace tiempo, y me hubiera gustado que alguien hiciera un vídeo como el que estoy haciendo ahora mismo. Porque no hay información de esto, y lo saben solo los que han pasado por todo esto, y al final han encontrado la respuesta, pero no la comparten. Bueno, es súper interesante. Primero, vamos a la primera parte de la pregunta. ¿Cómo darle valor? El valor de nuestro trabajo viene por la calidad del mismo. Pero la calidad no estoy hablando simplemente de la corrección de color, de la nitidez, del superobjetivo que usamos o el modelo de cámara. Estoy hablando de la capacidad que tienen nuestras fotos para crear sensación, para crear sentimientos y para llevar algún tipo de mensaje. Yo creo que cuanto más fotos hacemos, cuanto más practicamos y reflexionamos sobre el tema, aprenderemos con el tiempo a expresarnos a través de la fotografía. Aprenderemos a decir, vale, algo romántico y muy divertido. ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo transmito con fotografía? Pues con este encuadre, con estos colores, con este enfoque y tal. Con este diafragma, con este objetivo, con el tiempo vas a aprender a hacerlo algo nostálgico, algo triste. Bueno, pues uso otro objetivo, uso otra exposición, aunque estés en la misma situación, pero puedes usar otra exposición para crear otro tipo de sentimientos. Y cuando empieces a controlar todo esto, la gente va a empezar a sentir unas ciertas emociones cuando ven tus fotos. Y automáticamente esto es lo que les da el valor, ¿de acuerdo? Esta es mi opinión. No tiene por qué ser lo más correcto del mundo, pero es lo que yo pienso. Que el valor de las fotos viene con la influencia que tienen ellas mismas para provocar sentimientos o sensaciones. Y luego, ¿cómo creer en mí? Mira, es que está bien que me has hecho las dos preguntas a la vez, porque es que están muy relacionadas. Si tú cumples con lo primero que te he dicho, automáticamente la gente empezará a decirte, oye tío, me encantan tus fotos, es que transmiten algo, me gusta cómo te expresas con la fotografía, ¿no? Y cuando la gente empieza a decirte esto, tú empiezas a creértelo. Es muy erróneo empezar a creértelo antes de que la gente te lo diga. También es muy erróneo creerte todo lo que te diga la gente. Pero lo mejor es encontrar un equilibrio. Cuando la gente empieza a valorar tus fotos, valorar viene de dar valor a estas fotos, ¿de acuerdo? No eres simplemente tú el que da el valor, sino que tú provocas que la gente les dé el valor necesario. No entiendo por qué el vecino ha decidido ahora mismo cambiar la distribución de sus muebles mientras yo grabo el video. Bueno, sigamos. El cliente o el que ve la foto es el que le da el valor en muchas de las situaciones. Y bueno, hay muchas teorías de esto. Es lo que pienso yo. Pero luego, para que puedas creértelo, la gente empezará a darte opiniones. La gente empezará a decir cosas, empezará a hablar de ti, empezará a decirte, oye, he visto tus fotos y son una pasada. Con el tiempo conseguirás a impresionar diferentes tipos de personas y al escucharlo, eso te va a motivar y esto va a hacer que tú empieces a creer en tus capacidades, en tus capacidades de ser fotógrafo, de expresarte a través de la fotografía. Empezarás a verlo, a sentirlo. Pero lo más importante, como en cada cosa relacionada con la fotografía, es hacer fotos. Si tú estás en casa leyendo solo foros o viendo mis videos, me encanta que veas mis videos. Muchas gracias por ello. Pero, si hasta ahí llega tu desarrollo fotográfico, mal vas. Tienes que salir y tienes que empezar a hacer fotos. Esto es súper importante. Si tú haces fotos, por lo menos una vez a la semana. Salir y hacer fotos, fotos, fotos. Y no simplemente disparar, sino pensar en qué es lo que has hecho bien la semana pasada, qué es lo que has hecho mal la semana pasada, cómo puedes mejorarlo esta semana o este día. Esto es con lo que vas a mejorar. Al mejorar, el valor de tus fotos va a subir. Al subir el valor de tus fotos, automáticamente vas a empezar a creer en ti mismo porque la gente te lo diera. Espero que con esto haya podido responder no solo a la persona que me ha hecho esta pregunta, que no sé quién es, pero esa es la idea, no saber quién es. Y también a muchos más porque yo personalmente sí que me hice esta pregunta hace muchísimo tiempo. De acuerdo, me encantaría si me podéis dejar algún comentario en este video. Si queréis que siga respondiendo a preguntas de esta serie, de la gente que me las ha dejado en el cuestionario. Y te invito otra vez a responder a estas preguntas porque me ayudarán a mejorar mis videos. Hay preguntas de tipo, ¿te parecen muy largos? ¿te parecen muy cortos? ¿De qué quieres que hable más? Y bueno, todo esto me ayuda a entender mejor qué es lo que la gente necesita. Así que echa un vistazo a la descripción y déjame un comentario de lo que piensas del video de hoy. De acuerdo, nos vemos en el siguiente y hasta la próxima. ¡Chau!